Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Raúl Ricaurte de Ecuador, ella es de Antonia, somos Vespeando el Mundo. Nosotros también estamos viajando por todo el continente, esta vez llevamos dos años y medio viajando por 19 países rumbo a Alaska. Estamos ya en California, en Los Ángeles, Hollywood, increíble. Bueno, más que nada quiero mandarle un saludo a José por América, hoy por hoy que es por los caminos del mundo. Yo con este loco ya nos seguíamos en redes sociales y pues con el paso del tiempo pues la ruta nos junta en Veracruz. Llegando a Veracruz pudimos estar en un encuentro de motos de allá y lo conocí muy chévere. En la noche pasó algo muy chistoso, íbamos de la moto ya rumbo a Veracruz, estábamos como a 15 kilómetros y yo llevaba mis botas de la moto a los lados de la maleta. Y lastimosamente una de ellas se cayó, se perdió. En esto José pues en la noche o al siguiente día fue, me dijo que no podía quedar yo sin botas porque estoy viajando. Así que pues él decidió darme unas botas de él, unas botas que tienen mucha historia, ya tienen un récord, perdón, una historia con él. Y ahora pues estas botas han sido parte de mí desde México hasta acá. Ya vamos como 2.500 kilómetros desde allá acá. Y pues he podido yo también rodar con estos zapatos que han sido muy buenos. Miren, José por América, estos zapatos les dio la empresa Delgado de Argentina a José para que viaje, ¿no? Entonces obviamente él iba con sus zapatitos, viajando feliz. Y pues obviamente creo que tuvo otros zapatos por ahí, los tenía guardaditos y me los obsequié a mí. Hoy por hoy estos zapatos son los que están recorriendo toda esta parte de América, todo el norte. Y pues agradecerle a José y agradecerle a la empresa, a los zapatos Delgado de esto, ¿no? Entonces yo con esto yo voy a poder, ya puedo seguir el camino, puedo mostrar a la gente. Y pues a José agradecerle siempre por esto y para que sigan, sigan mi viaje igual al de José. Acuérdense que él ya cambió, ya no es José por América, ahora es por los caminos del mundo. Y yo se iba espeando al mundo. Así que estos zapatos han hecho la mitad de América con José y la otra mitad está siendo conmigo. Pero básicamente eso, quería ponerle en claro, agradecerle a José, agradecerle a la empresa Delgado de Zapatos por esto. Sería chévere en algún momento ser menos para mí, porque han resultado excelentes para el agua, para el frío, para el camino, para las piedras, para trepar, para todo. Es un muy buen zapato, José le han dado mucho a ellos también. Y mira, todavía tiene una buena suela.